ahora comienza el programa bajo la sombra del omnipotente presentado por la iglesia de mayor crecimiento en el estado de tenesí centro de adoración familiar y el ministerio internacional un llamado una misión para alcanzar vidas con la palabra de nuestro señor jesucristo llegando a países de centro y suramérica europa y asia el pastor ismael garcía ha trabajado como misionero en otros países y hoy actualmente es el presidente y pastor del ministerio internacional un llamado una misión y ahora con ustedes el pastor ismael garcía dios libro de segunda de reyes capítulo 5 y dice las escrituras en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y la iglesia dice amén entonces jesse y criado de liceo el varón de dios dijo entre sí he aquí mi señor estorbó a este sirio namán no tomando de su mano las cosas que había traído que había traído vive jehová que correré yo tras él y tomaré de él algunas cosas déjame repetirlo nuevamente entonces jesse y criado de liceo el varón de dios dijo entre sí he aquí el señor estorbó a este sirio namán sirio namán no tomando de su mano las cosas que habían traído vive jehová que correré yo tras él y tomaré de él algunas cosas ya hemos orado puede sentarse pero no siente la alabanza si usted quiere brincar saltar correr el templo suficientemente grande para nosotros mira bendecir al dios todopoderoso y por las últimas tres semanas hemos hablado sobre el poder de la honra y hoy vamos a concluir esta serie de mensajes ya que el domingo que entra tendremos un culto muy especial y usted no se lo puede perder amén tendremos un servicio especial y usted tiene que venir invitar a un amigo invitar a un familiar porque sabemos que va a ser de mucha bendición para ustedes pero hoy vamos a concluir con el poder de la honra este fue el tema que dios me dio hace unas semanas atrás y alrededor de tres semanas hemos estado compartiendo esta palabra sobre lo que es la honra lo que es respetar lo que es ser fiel al dios todopoderoso hoy vamos a continuar hablando sobre este tema y hoy veremos la historia del profeta eliseos y de su criado jesse pero antes de entrar a jesse y lo que hizo jesse y las cosas que pasaron con este criado yo quiero hablar del profeta eliseo este hombre era el sucesor de elías cuántos conocen o han leído la historia del profeta elías este hombre conocido como el profeta de fuego este hombre en un momento dado en la vida y quiero comenzar con elías y eliseo en un momento dado en su vida el altar de israel y el rey de israel estaban separándose cada día más de la presencia de dios la relación de israel durante el reinado de acá estaba totalmente en separación en continuo estaba destruida estaba deteriorada con la con con dios el todopoderoso y esta gente empezaron a adorar a los dioses de baal y empezaron a adorar a los dioses de acera pero dios tenía al profeta elías muy reservado en algún lugar y este hombre fue a donde rey acá y retó a los profetas y sabemos la historia que el profeta elías reconstruyó el altar reconstruyó el holocausto y le demostró a cap y a jesa ver y a todos los profetas de que todavía en israel había un dios todopoderoso cuando yo leo la historia y créeme que yo he predicado un sinnúmero de ocasiones sobre el profeta elías y en mi uno de mis profetas favoritos en el antiguo testamento que by the way se espera que retorne durante la gran tribulación porque este hombre fue arrebatado fue tomado de la tierra y este hombre todavía está vivo este hombre se le adjudica de que también estará en la gran tribulación como parte de uno de los dos testigos que estará predicando por tres días y que va a morir y que va a resucitar amén pero en este caso quiero hablar de elías del antiguo testamento y no elías del la gran tribulación quiero hablar de este hombre quiero hablar de liceo porque este hombre restauró restauró el altar y honró el nombre de dios el nombre de dios había sido estaba en deshonra porque acá y jezabel habían puesto ídolos y según el mandamiento y según la ley judía el pueblo de israel y de hecho no sólo para ellos sino también para nosotros estaba establecido en la ley de que no podíamos tener ídolos que no podíamos hacer idolatría y jezabel y acá estaban llevando al pueblo de israel en una separación constante del dios todopoderoso lo primero que hizo elías antes de que descendiera fuego del cielo fue restaurar lo que había sido destruido antes que descendiera el fuego de dios del cielo elías tuvo que restaurar y mira lo que me impresiona a mí de esta porción bíblica que elías lo primero que hace es que toma 12 piedras según las 12 tribus de israel y reconstruye el altar y este hombre a través de ese milagro de descender fuego del cielo no sólo desciende fuego del cielo sino que le demostró a israel le demostró a jezabel que todavía hay un dios todopoderoso que todavía dios es real que todavía dios envía fuego que todavía dios es un dios consumidor mi alma adora el cristo de la gloria la gente en ese tiempo se dio cuenta que todavía dios estaba vivo y que tenía oídos y escuchaba y que tenía manos y tocaba mira mira qué interesante esta historia que elías reconstruye levanta y honró honró el nombre de dios sobre los profetas de baal y de acera vamos al libro de primera de reyes capítulo 18 versículo 36 porque esto es algo que nosotros tenemos que a mí me ustedes me conocen ustedes saben quién yo soy saben que me encanta la palabra vamos vamos a la biblia a mí me gusta probar las cosas por la palabra a mí me gusta que la gente entienda lo que la biblia dice amén dice primera de reyes capítulo 18 libro de reyes es parte de los libros históricos de la biblia y dice la biblia en primera de reyes capítulo 18 versículo 36 dice de la siguiente manera cuando llegó la hora de ofrecer holocausto se acercó el profeta elías y dijo yo va a dios de abraham de isaac y de israel paréntesis aquí no dijo abraham isaac y israel amén santo de dios porque recuerden que jacob significa engañador y como jacob le cambiaron el nombre a este día se está citando el nombre del dios de abraham de isaac y de israel el dios todo poderoso mira lo que dice sea hoy manifiesto que tú eres dios en israel y que soy yo tu siervo y que por mando por mandato tuyo he hecho todas estas cosas respóndeme jehová respóndeme para que conozca este pueblo que tú o jehová eres el dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos entonces cayó fuego de jehová y consumió el holocausto la leña la piedra el polvo y aún la mío el agua que estaba en la zanja viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron jehová es el dios jehová es el dios este hombre levantó el altar de lo que estaba destruido honró el nombre de dios y cuando clamó al dios todopoderoso el dios de israel le contestó con fuego y se vio como señal en aquel tiempo de que dios había respondido y que los profetas de hacer y de bajar todavía estaban esperando que su dios mandara su fuego porque porque el día sabía que el dios que él servía respondía yo quiero que tú sepas algo en esta tarde el dios que tú le sirves responde el dios que tú le sirves contesta el dios que tú le sirves amén santo de dios no es de palo lo que tenemos que hacer es honrar y respetar el nombre de dios lo primero que tenemos que hacer es restaurar para que fuego descienda tenemos que restaurarnos tenemos que levantar lo destruido tenemos que levantar lo que amén santo de dios a través de la historia se ha ido al suelo sabes para que fuego descendiera este hombre tuvo que trabajar pero yo quiero decirle que este hombre estaba muy seguro muy muy seguro de que el fuego iba a descender porque echarle agua aparte porque levantó el altar puso la leña puso las piedras puso el holocausto y adicional se atreve a decir busquen agua o sea que este hombre estaba muy seguro de lo que iba a pasar pero como estaba tan seguro es porque él sabía que el dios que él servía que él hablaba el cual él tenía una relación el cual él tenía una intimidad con él sabía que le iba a responder algo que me llama mucho la atención es que este hombre delante de todo el pueblo honró el nombre de dios sobre aquella gente pudo demostrar de que dios todavía estaba vivo y que no se había olvidado de las promesas que le hizo abraham en el capítulo 12 del libro de génesis cuando le dijo sal de tu tierra y de tu parentela sal del lugar de este lugar donde tú vives que yo te voy a mostrar una tierra que fluye leche y miel yo te voy a decir más abraham yo voy a bendecirte a ti y a tus naciones y más adelante dice la biblia que va a ser bendecida a todas las familias en ti había una promesa de parte de dios y eso fue lo que hizo el día honrar el nombre de dios y dios honró la promesa que le había hecho a sus padres cuando tú honras a dios dios te va a honrar cuando tú bendices a dios dios te va a bendecir cuando tú alabas a dios dios te va a exaltar mi alma adora el cristo de la gloria sabes esto es recíproco esto no es sólo de un lado la biblia es clara amén si nosotros respetamos honramos bendecimos el nombre de dios dios nos va a bendecir a nosotros también dios va a abrir la puerta de los cielos dios va a derramar aceite dios va a derramar agua dios va a hacer que el fuego descienda del cielo yo quiero que la iglesia y los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales entiendan que cuando la iglesia o cuando los cristianos honran a dios no pese la circunstancia dios va a bendecir la iglesia dios va a bendecir el pueblo dios va a bendecir cada uno de nosotros sabes y esto que hizo elías en honrar a dios en la destrucción o en la separación de israel con dios es lo que nosotros tenemos que hacer esta generación que se ha levantado es una de una generación de deshonra la generación en la que estamos viviendo es una generación de deshonra quieren deshonrar el nombre de dios quieren deshonrar la palabra de dios quieren deshonrar amén santo dios la trinidad quieren deshonrar el cielo porque porque hoy día creen más en el aborto hoy día creen más en el homosexualismo hoy día creen más en la drogadicción hoy día todo es ser open y todo es ser liberal y yo quiero decirle a la iglesia que esta generación ha deshonrado al dios todopoderoso pero todavía gente como elías en la tierra todavía hay una iglesia que honra a dios todavía hay una iglesia que honra al padre todavía hay una iglesia que honra al hijo todavía hay una iglesia que honra al espíritu santo no importa si la generación deshonra a dios esta iglesia va a honrar el nombre del padre del hijo y del espíritu santo así es que estamos viviendo este mundo va en deshonra han querido destruir lo que dios ha establecido dios estableció en el libro de génesis capítulo uno y capítulo dios varón y hembra los creó y hacia dónde nos estamos dirigiendo en esta generación 20 21 ya hoy día no se sabe hacia dónde van ahora todo es genérico ahora todo es no se mira no 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 se puede decir si es m o si es jefe si es masculino o femenino no no y esto posiblemente me caigan chinchas como dicen en puerto rico me caigan encima y la gente va a decir ese pastor no tiene amor no no es que yo tenga amor es que esta generación va de mal en peor esta generación va hacia la derriba pero yo quiero decirle a la iglesia que el dios que tú le sirve es un dios que si tú lo honra él te va a responder que no importa quién se meta con nosotros la biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes la arrebatan las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia de cristo que quieran decir lo que quieran decir pero la iglesia family worship center va a honrar al dios todopoderoso escuche bien porque este hombre restauró y es lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer tenemos que restaurar tenemos que levantar tenemos que reconstruir tenemos que volver a nuestros principios el profeta decía hay que hay que volver a esa senda antigua hay que volver al avivamiento a la creencia del padre hay que volver a la creencia del espíritu santo amén santo dios hay que volver a esos principios a ese primer amor mi alma adora el cristo de la gloria iglesia a nosotros este es el tiempo y les este es el tiempo de nosotros honrar a dios no importa quién se nos pare de frente yo voy a honrar a dios si a la gente no le gusta sorry for you pero yo no voy a cambiar esta palabra yo no voy a cambiar mi creencia yo no voy a cambiar lo que está dentro de mí porque aparte de que esto es una experiencia amén dios es real en mi vida entonces escuche bien y elías honró este hombre honró a dios elías lo honró pero yo quiero que usted me siga a través la historia del día yo quiero que usted me siga a través de la historia porque después de tan grande victoria ya escuche bien lo que le voy a decir después de tan grande victoria de destruir los ochocientos cincuenta profetas cuatrocientos de baal y cuatrocientos cincuenta de acera después de destruirlos exterminar 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 demostrar que dios era dios este hombre tuvo temor y tuvo miedo este hombre salió corriendo después de esa victoria tan grande que tuvo este hombre sintió un temor y un celo que tuvo que salir corriendo yo no sé si le ha pasado a ustedes que después de una gran victoria el enemigo se ha levantado como tres o cuatro veces más y a veces uno como que agarra temor amén porque somos hombres humanos son esto es una naturaleza humana y yo quiero que usted me acompañe al libro de primera de reyes capítulo 19 porque dice que después de esta gran victoria el enemigo acá y su esposa Jezabel decidieron hacer lo mismo y elías tuvo ese temor elías tuvo miedo y fue y se escondió yo he tenido victorias grandes en el señor y a veces he tenido también que salir y he me escondido por temor amén pero yo quiero probarle por las escrituras primera de reyes capítulo 19 versículo 1 al 4 dice acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas entonces vio Jezabel entonces envió Jezabel a elías un mensajero diciendo así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos viendo pues el peligro Jezabel se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba que está en Judá y dejó allí a su criado y él se fue por un por el desierto un día de camino y vino y se sentó y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo basta ya oh Jehová quítame la vida pues no soy mejor que mis padres este hombre se enteró de que Jezabel iba a hacer lo mismo que él hizo a los profetas y tuvo temor y salió corriendo fue y se escondió en el desierto se sentó debajo de un enebro a llorar se sentó a hablar con Dios se sentó a dar sus quejas se sentó a que Dios lo escuchara este hombre estaba triste este hombre estaba llorando y mira que yo he leído y he predicado un sinnúmero de ocasiones sobre este texto de debajo del enebro pero anoche y mientras estaba meditando en esta palabra Dios me llevó a algo adicional y yo quiero compartirlo con ustedes sabes este hombre se fue llorando este hombre se fue con temor este hombre se fue con tristeza porque Jezabel lo iba a matar y era entendible este hombre corría peligro y fue y se escondió pero mira lo que yo te quiero llevar como Dios me llevó a mí a través de estas escrituras este hombre pensaba de que él era el único en la tierra como profeta porque porque Jezabel mataba a los profetas de Dios esta mujer aniquilaba a los profetas de Dios cada profeta que se encontraba profeta que moría y Elías salió corriendo Elías salió huyendo porque él pensaba para dentro de sí y decía si yo muero quien va a ser la voz de Dios sobre la tierra y este hombre dijo no mi vida nadie la va a terminar y este hombre salió corriendo y este hombre salió corriendo y se escondió porque este hombre pensaba y decía si yo muero quien va a hablar por Dios en la tierra ya que él pensaba que él era el último profeta porque los profetas todos estaban muertos a veces uno sale corriendo pensando de que yo voy a salir corriendo y me voy a esconder porque no quiero que me sucedan estas cosas porque uno quiere uno tiene el celo de Jehová uno uno quiere hacer las cosas bien para el Señor y dice si si me alejo a lo mejor me reservo un poco más de tiempo para que dure el ministerio dure lo que Dios tiene para cada uno de nosotros Elías salió corriendo porque él entendía y se fue a llorar se fue a quejarse se fue a lamentarse con Dios él entendía que él iba a morir también y si él moría se apagaba la voz de Dios en la tierra porque porque el profeta lo que significa en este tiempo es la voz de Dios en este día tú eres profeta de Dios tú eres profeta en la tierra tú cargas lo profético porque porque Dios habla a través de ti porque tú fuiste llamado para llevar las buenas nuevas del evangelio tú fuiste llamado para darte gracia a lo que por gracia recibiste amén santo Dios Dios te ha escogido tú has venido a este camino pero Dios te ha escogido para que le hables a otro para que le testifique a otro para que otros puedan venir a la salvación como tú también tienes la salvación yo quiero decirte que hay momentos en nuestra vida que tenemos temor hay momentos en nuestra vida que podemos salir corriendo yo quiero decirte no te preocupes no eres la última persona todavía Dios tiene siete mil rodillas que no han doblado rodillas abajo yo quiero decirte que tú no eres el último profeta este hombre salió corriendo y dijo espérate me van a matar van a silenciar mi voz mira yo le voy a decir una cosa si a mí el gobierno silencia mi voz si la silencia ahí está Nayesli para que hable de parte de Dios si el gobierno cierra y silencia la voz de Nayesli ahí está Xiomara para que hable de parte de Dios si Xiomara amén está silenciosa ahí está la hermana Cate está el hermano Silvestre aquí están los hermanos para que hablen la palabra de Dios sabes que si me callan otro se va a levantar amén yo quiero decirte que nadie puede silenciar a la iglesia de Cristo en este tiempo vamos a la palabra para probárselo Primera de Reyes capítulo 19 versículo 5 al 9 y dice y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo levántate y come Primera de Reyes capítulo 19 versículo 6 entonces él miró y aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse y volvió a dormirse y volvió el ángel de quién de Jehová el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo levántate y come porque largo camino te resta se levantó pues y comió, bebió y fortalecido con aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Orejo, el monte de Dios y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él la palabra de Jehová el cual le dijo ¿qué haces aquí Elías? Primer punto yo quiero decirle que el ángel de Jehová le cocinó yo no cocino pero mi Dios cocina y le hizo una torta y le dio una vasija de agua ¿sabes qué? en medio de tu tribulación Dios te va a sustentar en medio de tu tormento Dios te va a sustentar si Dios tiene que enviar cuervos para alimentarte los va a enviar si Dios tiene que enviar un ángel del cielo para sustentarte lo va a hacer si tiene que enviar maná del cielo como lo hizo con Israel lo va a hacer yo quiero decirte que en medio de tu proceso Dios te sustenta en medio de tu situación Dios te da agua Dios te va a dar comida ¿para qué? para que te puedas sostener para que te puedas levantar dice la palabra que el ángel le hizo la comida comió y caminó cuarenta días y cuarenta noches aquella comida lo abasteció por cuarenta días yo quiero decirte que cuando Dios te alimenta Dios te abastece y tú no tienes necesidad amén santo de Dios porque la Biblia dice que ay yo siento la gloria de Dios Iglesia las aguas que él provee son las que saltan para la vida eterna oye le digo a la mujer samaritana trae pruebas, pruebas de esta agua si la pruebas no tendrás sed jamás sin embargo Elías comió y caminó cuarenta días sustentado por Dios o sea si te vas al enebro, si te vas a llorar, si estás triste si estás pasando por lo que estás pasando yo quiero decirte que Dios te va a sustentar que Dios es un Dios poderoso Jehová es un Jehová jire Jehová es un Jehová jire Él proveerá oye cuando Abraham subió a sacrificar a su hijo Isaac cuando ya estaba a punto de sacrificarlo el ángel le dijo detente, Dios le dijo detente, no lo hagas y cuando miró había un corderito entrelazado en un árbol, en un arbusto Dios proveyó yo quiero decirle que el Dios que nosotros servimos es un Dios que provee que tengas confianza si tú honras a Dios si tú honras su palabra si tú honras sus mandamientos si tú honras el nombre de Dios en esta generación que está tan deshonrando a Dios Dios te va a bendecir y va a abrir las puertas de los cielos y va a derramar lluvia y dice la vida que eres el dueño del oro y de la plata Él te va a bendecir a tal escala que la gente va a decir ese hombre, esa mujer es bendecida por Dios ¿sabes qué? hay gente que me pregunta Maelo, amistad de Maelo tú eres bien bendecido y yo le digo es que el Dios que yo le sirvo me ha bendecido el Dios que yo le sirvo fue el que me dio el trabajo el Dios que yo le sirvo fue el que me dio la iglesia el Dios que yo le sirvo es el que Dios propuso a mi esposa a Demi la pastora como mi esposa al Dios que yo le sirvo fue el que me dio los nenes yo le debo todo a él pueblo yo quiero decirle que nosotros le debemos todo a Dios todo a Dios y este hombre se echó a llorar y Dios lo sustentó pero ¿por qué Dios lo sustentó? porque este hombre lo honró cuando el pueblo de Israel estaba en separación rompiéndose esa relación de Dios con el pueblo porque Jezabel lo que hacía era separarlo llevarlo a la idolatría este hombre permaneció reservado para Dios yo quiero decirte algo yo quiero que tú entiendas algo cuídase para Dios manténgase para Dios si la familia quiere desviarse si los compañeros de trabajo se quieren desviar si la gente que está a tu alrededor se quiere desviar que se desvíen tú mantente firme como una mujer de una sola pieza y un hombre de una sola pieza que los que quieran correr por ahí que corran por donde quieran correr pero yo voy a decir como Josué le dijo al pueblo le dijo en un momento dado en el capítulo 24 de Josué le dijo mira ustedes el pueblo de Israel si quieren seguir detrás de los dioses amorreos sigan ustedes pero yo y mi casa vamos a servir al Dios de Israel yo y mi casa vamos a servir al Dios Todopoderoso yo y mi casa vamos a honrar el nombre de Dios vamos a honrar el nombre de Dios para que tú veas como Dios fluye como Dios trabaja mira usted quiere ver el fuego descender honre a Dios honre a Dios y este hombre escuche bien salió y Dios lo sustentó huyó para defender la voz de Dios si muchos predicadores yo he sido uno de ellos que he predicado que Elías se escondió que Elías agarró miedo pero yo le voy a decir una cosa mientras yo estudiaba esta palabra Dios me llevaba esta palabra y me decía este hombre huyó para este hombre tenía tanto celo por Dios este hombre quería honrar tanto a Dios que huyó por temor porque él pensaba que lo iban a silenciar que lo iban a callar por eso fue que huyó mira lo que dice Primera de Reyes capítulo 19 versículo 10 él respondió he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas solo yo he quedado eso pensó Elías Elías dijo solo yo he quedado eso fue lo que dijo él está hablando con Dios yo quiero que usted entienda algo él está hablando con Jehová él no está hablando con el vecino este profeta tenía una relación con Dios que hablaba mano a mano cara a cara Dios hablaba con él voy a hacer un paréntesis aquí por ahí hay muchos profetas que se llaman ser profetas pero no tienen el bagaje no tienen la respuesta de Dios hay muchos que se dicen ser profetas pero cuando hablan Dios no responde pero aquí este hombre cuando hablaba Dios respondía por ahí hay muchos llamarse profetas pero Dios no le responde pero a este hombre Dios le respondía y yo le voy a decir una cosa hay gente en la iglesia que cuando hablan con Dios Dios le responde hay gente dentro de la iglesia que cuando hablan con Dios Dios le responde porque tienen un nivel de intimidad y de relación con Dios que han podido llegar al nivel amén de comunicación el nivel espiritual para que Dios le responda al momento que ellos están hablando y eso es algo que nosotros la iglesia debemos de buscar esa relación con Dios esa intimidad con Dios porque sabes que Elías no es más que usted Eliseo no es más que usted Elías y nosotros somos iguales somos de carnes y huesos y si Dios le respondió a Elías también te responderá a ti yo quiero decirte la Biblia dice clama a mí yo te responderé y cosas grandes y ocultas te mostraré cuando todos unidos claman al Padre Jehová responde también ¿por qué? porque Jehová tiene oídos y oye Dios te responde yo quiero decirte Dios te responde mira lo que dice la Sagrada Escritura él pensaba que estaba solo y me buscan versículo 19 perdón capítulo 19 versículo 10 y me buscan para quitarme la vida y le dijo yo he quedado perdón y él le dijo sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová y es aquí que Jehová pasaba un grande y un poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová pero Jehová no estaba en el viento tras el viento un terremoto pero Jehová no estaba en el terremoto y tras el terremoto un fuego pero Jehová no estaba en el fuego y tras el fuego un silbo apacible y delicado y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso sobre la puerta de la cueva y aquí vino a él una voz diciendo que haces aquí Elías mira lo que lleva la relación con Dios mira la intimidad que él conocía donde estaba Dios hoy día hay mucha gente que brinca y hay gente que dice wow ese hombre esa mujer tiene a Dios y lo menos que se mueve en ese brinco y en ese salto es Dios por eso hay que pedirle a Dios discernimiento por eso nosotros tenemos que abrir nuestros ojos decirle a Dios un dacolidio que nos dé revelación que nos dé discernimiento que su espíritu nos revele porque porque el salto y el brinco no significa que Dios está porque también la carne brinca también los sentimientos brincan también la emoción brinca alaba la gloria de Jehová yo quiero decirte que en el fuego tampoco Dios estaba tampoco estaba en el terremoto tampoco estaba en el viento Dios estaba en un silbido apacible y cuando tú tienes una relación con Dios tú puedes identificar las etapas las temporadas donde Dios te habla donde Dios te muestra donde Dios te toca donde Dios te visita por eso la relación que tenía Elías con Dios era tan tan profunda que él podía identificar él podía identificar las características lo que lo envolvía lo que lo lo que estaba a su alrededor y pudo identificar que en el silbido apacible estaba Dios mira lo que dice el versículo 14 porque él vuelve y le responde él respondió yo he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto han derribado tus altares han matado espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida y le dijo Jehová ve vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Zahel por rey de Siria a Jehú hijo de Ninsi ungirás por rey sobre Israel y Eliseo hijo de Zafat de Abel mejor ungirás para que seas profeta y en que escapara de la espada de Hazel Jehú lo matará y en que escapara de la espada de Jehú Eliseo lo matará y yo haré que queden en Israel siete mil rodillas siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron Elías salió corriendo se metió en una cueva se fue a un enebro a llorar porque él pensaba que la voz de Dios iba a desaparecer si lo mataban yo te quiero decir si a mí me matan hoy Dios va a levantar a otro amén santo Dios si a mí me pasa algo Dios va a levantar a alguien va a traer para que la voz de Dios siga corriendo porque todavía hay gente que no dobra su rodilla a bajar todavía hay gente que no ha doblado sus rodillas al pecado todavía hay gente que adora a Dios todavía hay gente que bendice a Dios todavía hay gente que adora y honra su nombre lamentablemente hemos visto hoy día como esta generación que va en deshonra y la iglesia en general escuche bien no es remanente no es remanente la iglesia en general ha seguido los pasos detrás de esto de esta generación que ha deshonrado a Dios por qué lo digo recientemente estuve hablando con alguien en mi casa haciendo va a ser un trabajo en mi casa de construcción y estábamos hablando y él me decía pastor Ismael Cristo está a las puertas estamos en los últimos tiempos y empezamos a hablar del último tiempo empezamos a hablar de la Biblia y en algún punto en la conversación llegamos a una nota que él me dice yo no puedo creer mira pastor mi familia vive en Texas yo tengo gente en Texas y allí en Texas mi familia va a esta iglesia y mira lo que sucedió recientemente el líder de la adoración habló públicamente y dijo la líder era mujer la líder dijo que se había abierto al homosexualismo o sea se abrió al lesbianismo y la iglesia siguió corriendo la iglesia siguió cantando no disciplina no la sacaron siguió normal y estábamos hablando sobre esto yo sé que hay gente que me está viendo por las redes sociales hay gente que me va a escuchar más adelante yo quiero decirte que la generación se ha corrompido y la iglesia también está siguiendo los pasos de esa corrupción la iglesia se está corrompiendo por eso nosotros tenemos que cuidarnos por eso nosotros tenemos que abrir nuestros ojos por eso nosotros tenemos que clamar al padre no podemos quedarnos callados yo te voy a decir la verdad yo amo a todo el mundo a todo pecador yo amo a todo el mundo pero la palabra no cambia pecado es pecado amén la idolatría es idolatría el adulterio es adulterio la fornicación es fornicación la mentira es la mentira la lascivia es la lascivia y dice Pablo que tales cosas no entrarán al reino de los cielos yo quiero decirle que aunque la iglesia o parte de la iglesia se vea corrompida todavía hay un remanente que es fiel a Dios todavía hay un pueblo que honra a Dios todavía hay un pueblo que hace descender el fuego del cielo y eso Reinaldo es todo lo que está sucediendo es triste que la gente se está abriendo y Elías dijo yo tuve temor y me tuve que esconder tuve que salir corriendo porque mi voz iba a ser callada pues sabes que yo quiero decirte que nadie puede callar nadie puede callar la voz de Dios ni en el cielo ni en la tierra y aún debajo de la tierra Dios es un Dios omnipotente es un Dios omnisciente y es un Dios amén omnipresente Él es el todo poderoso mira que interesante los capítulos que leí los versículos que leímos que me llevaron a estos puntos he sentido un vivo celo de Jehová eso lo dijo Elías he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos punto número 2 han derribado tus altares han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y buscan para quitarme la vida punto número 3 Jehová le dice ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco llegarás y ungirás a Zahel por rey de Siria punto número 4 Ajehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel mira que interesante punto número 5 Eliseo hijo de Zafat Abel ungirás para que sea profeta en tu lugar Elías yo quiero decirte que te voy a llevar conmigo has hecho un excelente trabajo has trabajado excepcional pero yo quiero decirte que te vas a ir conmigo ahora necesito alguien con fuerza necesito a alguien con más joven para que haga ese trabajo necesito a alguien pero sabes que antes de antes de llevarte conmigo esto no lo dice así las escrituras pero yo lo estoy suponiendo de que algo similar tuvo que haber pasado porque este hombre tenía una relación con Dios yo me imagino que Dios le dijo bueno mira sabes que tú te vas a ir conmigo pero yo quiero que vayas y busques a Eliseo y lo unjas por profeta y yo quiero que tú le enseñes lo mentores lo ayudes le enseñes tener relación conmigo así como la relación tú la tienes conmigo yo quiero que esa misma relación que yo tengo contigo él la tenga conmigo mira que interesante que en ese punto número 5 Eliseo fue escogido pero mira lo que dice el punto número 6 y el que escapara de la espada de Hazael Jesús lo matará y el que escapara de la espada de Jehú Eliseo lo matará y yo haré que quede en Israel siete mil rodillas junto con Eliseo Eliseo y las siete mil rodillas Elías pensaba que estaba solo Elías pensaba morir por Jezabel él pensaba que la voz de Dios se iba a apagar pero él no contaba de que Dios tenía no en su manga ni en el pocket él tenía gente que todavía le adoraba sabe mientras la gente se va corrompiendo hay una iglesia que le adora mientras el mundo se va derribando tú y yo nos tenemos que mantener aquí adorando buscando de Dios teniendo relación con Dios teniendo intimidad con Dios el mundo se puede dañar pero tú y yo no nos vamos a dañar tú y yo nos vamos a mantener con el que es difícil es difícil porque hay caminos que al hombre le parecen bien pero su camino su fin es de perdición yo quiero decirte que Dios está buscando gente con un corazón abierto que esté dispuesto a asumir el reto de ser la voz de él sobre esta generación corrupta y deshonrosa que no se avergüence que no tenga temor de decir lo que es verdad porque la Biblia dice si conocieras la verdad la verdad te hará libre la Biblia dice que Jesús es el camino la verdad y la vida o sea que cuando la gente conoce esa verdad esa verdad los hará libres pero sabes que tú fuiste escogido tú fuiste seleccionado para llevar esa verdad mi alma adora al Cristo de la gloria donde quiera que vaya pregona la verdad donde quiera que te meta da testimonio de que Dios anda contigo donde quiera que te monta donde quiera que manejes alaba gózate en el carro cuando vas manejando y alguien te hace un corte de momento o alguien te saca la mano poderosa te saca los deditos o alguien te habla mal tú le dices bendecido eres cuando la gente habla mal de ti tú le dices bendecida eres bendecido eres tenemos que tener gente que se atrevan a bendecir aun cuando nos maldicen y Elías pensaba todo esto y de hecho todo lo que yo he dicho en la introducción 3 y 14 ahora vamos a entrar a la predicación vaya conmigo a 1 de Reyes capítulo 19 versículo 19 Eliseo comenzó con el pie derecho mira que interesante lo que es el poder de la honra Eliseo comenzó con el pie derecho capítulo 19 versículo 19 al 21 dice partiendo él de allí halló a Eliseo hijo de Zafat que arraba 12 juntas delante de sí y él tenía la última y pasando Elías por él por delante de él echó sobre él su manto fue escogido le echó el manto le tiró el manto mira lo que dice el versículo 20 santo Dios entonces dejando los bueyes vino corriendo en pos de lía y dijo te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré y él le dijo ve y vuelve que te he hecho yo hemos hablado sobre la honra pero mira la relación mira mira como empieza Eliseo en esta relación con Dios lo primero que hizo fue despedirse de su papá de su mamá porque él sabía que a donde iba a entrar iba a tener una separación y posiblemente no lo iba a volver a ver porque él iba a ser la voz de Dios él iba a ser el sucesor de Elías él iba a ser el profeta y él dijo antes de yo tomar el cargo yo voy a ir a donde mami y voy a ir a donde papi y me voy a despedir los voy a honrar mira Eliseo la doble porción que tuvo mira la bendición que tuvo que este hombre empezó honrando a papá y honrando a mamá por eso hemos estado predicando sobre el poder de la honra porque cuando tú honras viene una doble porción sobre tu casa mira lo que dice el versículo 21 y se volvió y tomó un par de bueyes los mató y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen después se levantó y fue tras Elías y le servía Eliseo estuvo unos años escuche bien Eliseo estuvo unos años como estudiante como discípulo aprendiendo cada paso cada palabra observando sirviendo para poder estar preparados para el llamamiento Eliseo fue un discípulo de Elías Eliseo fue un estudiante de Elías y tuvieron unos años y todos estos dos hombres estuvieron en una comunicación en una relación el cual hizo que Eliseo no solo aprendiera a tener una relación con Dios sino también a honrar al Dios que servía a Elías mira lo que dice las sagradas escrituras en segunda de reyes capítulo 2 versículo 1 y aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo Elías venía con Eliseo de donde de Gilgal y dijo Elías Eliseo quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Betel y Eliseo dijo vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré descendieron pues a Betel Eliseo no lo dejaba ni en una esquina ¿por qué? porque quería lo que él tenía este hombre honraba cada paso este hombre tenía una mentoría este hombre tenía una relación con este hombre con Elías y en todo momento estuvo pendiente agarrando el consejo aprendiendo conociendo estudiando y yo creo que nosotros debemos de emular debemos de imitar esas cosas tenemos que aprender a ser estudiantes usted quiere ser algún día un maestro usted tiene que empezar por ser estudiante usted quiere algún día tener una posición en el ministerio o tener un ministerio hay que empezar como estudiante antes de ser Pedro el apóstol fue Simón el estudiante alaba la gloria de Jehová antes de que Juan fuera el apóstol fue Amén Juan el estudiante y antes que Josué fuera el líder Amén fue el estudiante cada uno de los hombres en la Biblia tuvieron un maestro yo quiero decirte Amén estamos aquí pero estamos también diciéndote hay que ser estudiantes del Dios Todopoderoso hay que empezar a estudiar de Dios hay que empezar a meternos en esa relación para poder ser bendecidos en la manera que Dios quiere que seamos bendecidos escuchen bien lo que dice la Sagrada Escritura porque a mí me llama mucho la atención y dice el versículo 9 mira lo que dice el versículo 9 Santo Dios del capítulo 1 de Reyes capítulo primera de primera de Reyes capítulo 19 versículo 19 versículo 21 pero ese hermano se me fue aquí la agua esta mi madre perdón dice mira lo que dice el versículo 10 del capítulo 2 o 9 vamos a empezar lo del 9 capítulo 2 del segunda de Reyes cuando habían pasado Elías dijo a Eliseo pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado y dijo a Eliseo te ruego que me des una doble porción de tu espíritu que me des una doble porción de tu espíritu sobre mí este hombre aprendió tanto que este hombre tuvo una doble porción primero dividió el Jordán después que Elías se fue este hombre tuvo esa doble porción pero mira primero dividió el Jordán pasó en seco sanó las aguas no hubo mortandad multiplicó el aceite de la viuda sanó al general Sirio Namán Eliseo con la doble porción hace flotar una hacha y entre otros milagros y profecías y victorias mira hasta donde llegó la doble porción que este hombre hizo flotar una hacha una hacha de metal que estaba sumergida en las aguas y ese hombre la hizo flotar antes que saliera Star Wars y llora y toda esta gente ya eso se había pasado ya Dios había escogido a Eliseo y Eliseo lo había levantado desde las aguas que te quiero decir con esto que la honra llevó a este hombre a tener una doble porción sin embargo sin embargo Jesse su criado para ir ya terminando Jesse su criado hizo todo al revés todo cuando Namán fue sano de la lepra el profeta yo quiero decirle esto bíblicamente el profeta que es de Dios no acepta obsequios ni acepta regalos porque no se compromete con nadie el profeta que es de Dios no se compromete y no acepta regalos de ninguna índole y este hombre Namán fue con mucha plata mucho oro mucho vestido y Eliseo dijo no me interesa quédate con todo eso pero Jesse su corazón estaba corrompido ¿sabes? Jesse tenía toda tenía todo el tiempo para aprenderle a este hombre y convertirse en el sucesor de Eliseo pero la deshonra la falta de respeto la avaricia provocó que este criado cometiera deshonra y terminara con lepra cuando la gente deshonra a Dios termina con lepra lepra espiritual o enfermedad física ¿por qué? porque la Biblia dice muy clara que la paga del pecado es muerte y cuando el hombre peca deshonra a Dios lo deshonra por completo si hoy día vemos enfermedades si hoy día estamos viendo casos estamos viendo todo lo que estamos viendo es porque la humanidad se ha ido al pecado la humanidad se ha corrompido la gente se ha dañado la culpa no es de Dios la culpa es del hombre que ha corrompido esta tierra porque esta creación fue perfecta esta creación fue tan perfecta que allá en el huerto del Edén había paz había inocencia pero el pecado vino por el hombre porque aunque fue engañado por la serpiente el apóstol Pablo dice en romano amén en una de sus cartas que el pecado entró por el hombre pero también la salvación entró por el hombre puestos en pie que terminamos esta palabra aprendamos a honrar a Dios para recibir la bendición de Dios santo de Dios vamos a estar puestos en pie si alguien desea oración vamos a orar vamos a orar para culminar si este mensaje fue de edificación para su vida y desea contactar nuestro ministerio lo puede hacer a través de nuestra página en internet www.unllamadounamisión.org o al número de teléfono 615-605-8648 615-605-8648 alcanzando vidas para el reino de los cielos 615-605-8648